... ¿Cómo les va a todos? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta edición de CPTV Noticias. Arrancando el mediodía y también comenzando esta semana. Día de cielo parcialmente cubierto que tenemos en Villa Carlos Paz. Una jornada que ha tenido como eje y epicentro de la información las conclusiones de la temporada que de a poquito se ha despedido de este año tan particular, por cierto, fundamentalmente y como siempre lo decimos en el contexto económico en el cual está el país. Todavía quedan algunos ecos de la conferencia de prensa que se brindaba hace un ratito nada más entre el sector público y privado en la zona del centro de Carlos Paz. Hacia allí nos vamos porque sigue trabajando el móvil. Sofía Pérez de Abreu. Hola Sofí, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Paulo. ¿Cómo estás? Así es. Estamos aquí en las puertas del Hotel Amerian, específicamente del Salón de Arte Mario Lange, donde se realizó esta conferencia de prensa totalmente completa, Paulo, con todas las voces respecto al balance de la temporada 2023-2024. Bueno, y por eso, para completar la información, ya estamos con el empresario Miguel Pardo, aquí parados. Salimos a tomar un poco de aire, Miguel. ¿Cómo estás? Sí, a fumar un pucho también, pero me fueron a comprar a la esquina. Bueno, ¿cómo estás, Miguel? Y bueno, importante también esta conferencia, que estén todas las voces, ¿no?, de la temporada. Sí, ¿quién está del otro lado? Pablo G.H. Pablo, ¿qué haces? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Qué maestro, gran amigo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Primero, gracias por el espacio, gracias por la comunicación que han hecho permanentemente, cosa de que nosotros podamos presentar nuestro show y contarle un poco a la gente el trabajo que hacemos, los artistas, sus anécdotas, su trabajo arriba del escenario y afuera y abajo. Bueno, y acá en esta presentación que se hizo acá en la Merian, hermoso, muy lindo con todos los sectores, público, privado, y trabajando para Carlos Paz para hacerlo crecer permanentemente, apostando nosotros desde la inversión privada y el intendente, el secretario de Turismo también para darle, 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 porque tenemos todo para ganar, todo. Bueno, ¿qué balance podés hacer vos desde el sector en el que te ha tocado, teatral también? Balance, los balances son raros, porque nunca los años son iguales. Entonces vos podés hacer comparativa cuando tenés un año igual, un año estable, gobiernos iguales o parecidos. Este año tuvimos un cambio muy grande, así todo, mi balance, como mi productora te puedo decir, que nos fue requete bien, nos fue muy bien, fue una temporada increíble, donde a pesar de que no había plata en los bolsillos, la gente no sé de dónde sacó, pero gastó. Vino al teatro, tuvimos grandes producciones, vamos a seguir teniéndolas, apostamos permanentemente, y eso hace que la gente lo vea en el resto del país y elija Carlos Paz, eso es bueno. Bueno, recién decías que algunos artistas no se querían ir de Carlos Paz. No, 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 porque realmente, a ver, estamos en esta gran isla, en esta burbuja, tan linda, tan cómoda, tan cercana, donde el público, tanto de Carlos Paz, de la zona, como el público turista que viene, contiene al artista, lo mima, no solamente cuando va al teatro, sino que lo espera a la salida, busca sacarse la foto, busca contarle algo, le deja una cartita, y el artista, como se siente tan cómodo, porque está tan bien atendido, porque está en una ciudad hermosa, una ciudad segura, limpia, una ciudad que lo tiene prácticamente todo, se siente cómodo, le cuesta volver a Buenos Aires, y varios artistas me decían, me tengo que volver a Buenos Aires, al Quilombo, y esto y aquello, y bueno, y hoy ya, a CERSA me llamaron un par que se habían vuelto la semana pasada, y me dicen, ya estoy extrañando, así que bueno, eso habla bien de nosotros. Bueno, una de las grandes apuestas, por supuesto, fue Mamma Mía en el Luxor, ¿cómo te llevó, cómo pudiste transitar este desafío? Ah, Mamma Mía, bueno, fue realmente algo, un gusto que yo me quería dar, tuve que pelear muchísimo la licencia, porque a nivel mundial, la licencia de los grandes musicales, o comedia musical, Mamma Mía es la número dos en el mundo, imagínate. No van a ciudades que no sean las capitales de la nación, o sea, en este caso, debería haber ido primero a Buenos Aires, ¿no? Hubo que explicarle a los ingleses, que son los dueños de la licencia, que Carlos Paz es esto, que es mágico, que bla, que bla, que bla, que bla, que bla. Bueno, y después de días, de explicarle lo que significa Carlos Paz, lo que significa la gente, lo que significa Córdoba capital a 20 minutos, lo que significa todo este mundillo, que en dos meses y medio, suceden millones de cosas, y viene mucha gente, y se esfuerza en venir mucha gente, y van a ir a un año como este, bueno, los ingleses decidieron, es decir, por primera vez en la historia, vamos a hacer el debut de un gran espectáculo, una ciudad que no es la capital del país. Así que esa es una buena para Carlos Paz, es una pelea, que si bien fue una pelea privada, porque fue de mi productora, pero bueno, pero es un beneficio para la ciudad. ¿Y cómo le fue en general? Bien, requete bien, la verdad que re bien, porque mamá mía, teníamos tres contenidos muy fuertes, que es el oficial Gordillo, que arrasa, mamá mía, que arrasó, y la conga, ¿qué querés te digo? La conga. ¿Vuelve en Semana Santa? Sí, vuelve en Semana Santa, ahora en Semana Santa tenemos la conga, cuatro funciones, cuatro, y mamá mía, cinco, o sea, y no puedo meter Gordillo, porque ¿de dónde lo meto? En el hall. Claro, pobre. Pobre mío. Ah, sí. Bueno, y sigue la gira de Mamá Mía, ¿no? Sigue la gira de Mamá Mía, va el 18 de abril, debuta en Rosario, en el Teatro Broadway, donde ya hay 2.500 en ras vendido, una locura, lo que mamá mía, lo que me la están pidiendo el show, lo que genera a nivel país, después haremos Buenos Aires, vemos si vamos a hacer primero Buenos Aires, o primero Mendoza y San Juan, estamos evaluando eso, tenemos las dos opciones para hacerla, y bueno, la gira de Miguel y Chilo en banda, que hace su primera presentación el 11 de abril en Casilda. Que la fue muy bien también. Muy bien, con 2 artistas internacionales, con Iriana y Dania Daumann, y Richard Lafitte, el gran ilusionista de Miami, así que bueno, más allá de todos los otros artistas, Miguel, Chilo, etcétera. Así que bueno, realmente increíble, Pirulo, todos los chicos de Dinamita, Cirque Lunel, todo, la verdad que ha sido una temporada para nosotros, increíble, a pesar de que parecía que la nube negra estaba ahí, en un momento se despejó, salió el sol, y la gente por arte de magia, asistió al teatro, así que es increíble, en este país pasan esas cosas locas. Pablo, te dejo el espacio para que puedas también preguntarle a Miguel. Sí, primero felicitarlo porque realmente para los carlospacenses, y para quienes vivimos en esta ciudad, un empresario que toma los riesgos que toma Miguel, y que le va verdaderamente muy bien, nos hace bien a todos, y esto es lo primero que quiero decir, y felicitarte porque sé de tu trabajo, y tu esfuerzo en pos de la ciudad. Y lo segundo, Miguel, yendo un poquito más allá, te pregunto, ¿cómo se hace, en tu caso como empresario, para lograr alinear los planetas? Yo coincido con vos que es difícil balance, que son tiempos distintos, épocas distintas, gobiernos distintos, pero ¿cómo hace el empresario cuando se tiene que sentar y armar la temporada para decir, bueno, esta obra, estos derechos, estos artistas, estos condicionamientos por lo que valen los servicios, cuánto podré poner la entrada, la gente me la va a comprar, digo, ¿cómo haces con todo ese número, con toda esa planilla, para después tomar una decisión? Sí, la verdad que es difícil, por eso existen los productores, los empresarios, y los pelotudos. Yo soy el pelotudo, o el kamikaze, decime como quieras. Pero bueno, que apostamos todo, y vemos qué pasa, o sea, la planilla en mi cabeza no existe, existe la idea, la escena, para mí existe la escena de el show hermoso y la gente aplaudiendo y ovacionando. O sea, si vos tenés un show hermoso y tenés una sala llena aplaudiendo y ovacionando, significa que facturaste en la boletería, ¿o no? Claro, exacto, exacto. La planilla va después. La planilla va luego. Yo no miro el antes, porque si no, no podría ser nada, Pablo, me quedo en casa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo hago otra cosa, me dedico al negocio de las finanzas, o sea, hago otra cosa, pero esto del espectáculo, el show business, te va llevando, es como un río que te lleva y no tiene retorno, ¿me entendés? O sea, te lleva y no sabés si está la catarata o está el manso, ¿viste? Vos vas, ¿viste? En este caso, armar Mamma Mía, armar Miguel y Chino, armar este gordillo con el nuevo show, con toda la escena. Pusimos gordillo, las pantallas, todo, la conga. La conga es una banda que toca en estadios, la conga viene a tocar al Luxor, porque son amigos, o sea, porque, a ver, claramente que no es por dinero, te darás cuenta, de meter 40.000 a meter 1.200, hay una diferencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ellos sienten que en esa cercanía con la gente está lo que ellos necesitan, esa devolución de ver a las tres generaciones sentadas en un teatro donde en el baile no lo pueden ver, o sea, ven al nieto con su abuelo, con la abuela y con el padre y la nuera, qué sé yo, ven todos juntos en una cercanía que tiene el Luxor, que es esa intimidad que te da ese teatro. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta es muy difícil, viste, ir con el Excel. Yo voy con la víscera y con la pasión y me va bien. No puedo quejar. Bueno, mal no te ha ido en ese sentido, ¿no? Vos me conocés, vos me conocés. Sí, por eso digo, por eso digo que mal no te ha ido y evidentemente tenés ese sexto sentido que te ayuda y te acompaña. Y algo decías hace un ratito nada más respecto a lo que se viene. ¿Cómo lo ves vos? Te interrumpo, te interrumpo, ¿me perdonás? Sí. ¿Me perdonás? Dale. Porque dijiste sexto sentido, ¿no? Sí. ¿Dijiste sexto sentido? Sí, claro. Nadie herencia. Viernes, sábado, domingo y lunes de Semana Santa Teatro Holiday 2. Hay dos funciones agotadas, aviso. Muy bien. Mística, espíritus y ya saben lo que es, experiencia. Como dijiste sexto sentido. Fue muy bien. Sí, cuando estuvo. Hola. Yo mi abuelo, Carlos. Miguel, lo último para no quitarte tiempo y sé que te tenés que ir. Ya tenés Semana Santa pero me imagino que tenés el resto del año en la cabeza ya también, ¿no? Sí, totalmente. Para el resto del año tengo España que tengo mi show allá acá en Carlos Paz haremos algo en algún fin de semana largo. Ya tengo armado el verano que viene, casi armado en un 50% donde va a estar Pretty Woman, donde vuelve Gordillo, donde vuelve La Conga, donde vamos a tener algunos espectáculos muy nuevos que se están generando, que se están empezando a desarrollar recién en el Hall y en el Libertad. Así que bueno, vamos a tener un año lindo, pase lo que pase, ya le digo a la gente, no se preocupen. Entrar al teatro van a entrar. Si tengo que bajar la entrada, la bajó, si la tengo que subir porque da el mercado para subir, la voy a subir, lo que sea va a suceder, pero la gente no se va a quedar sin venir a Carlos Paz y sin ir a ver teatro. De eso nos encargamos todos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Miguel, felicitaciones de vuelta, muchísimas gracias y un abrazo grande como siempre, el respeto y el aprecio por tu trabajo y por lo profesional y por la persona que sos. Así que, muchísimas gracias. Igualmente. Igualmente, un abrazo, chau. Gracias, Miguel. Gracias, seguimos en vivo porque estamos ahora, Pablo, con el secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación. Lo dije bien, Sebastián. Perfecto, la UBS es la única que se acuerda el cargo completo. la verdad que bien. Sí, contento, Sofi, porque bueno, hicimos un balance lindo, objetivo, que es lo que queríamos nosotros con Esteban y que hable los actores principales que fueron miembros de la Cama, el presidente de la Cama, el presidente de la Soga, de las tres comisiones de Artesano, la parte del HT, la parte del teatro, bueno, que sean ellos los principales que den su punto de vista. Bueno, recién hablábamos también un poco cuál fue ese promedio general que ustedes pudieron calcular desde la Secretaría de Turismo. Sí, nosotros tuvimos un promedio de un 66% de lo que fue enero y febrero, sacamos y dejamos de lado lo que es el fin de semana Carnaval, o sea que Carnaval hace incrementar, entonces siempre lo realizamos de forma individual, pero un 66% que va muy de la mano de lo que tuvo también la Asociación de Tenerife y Gastronómica, como dijimos, una temporada que cumplió, que cumplió las expectativas en el contexto adverso que teníamos, porque la verdad que hay que aclararlo, un contexto totalmente adverso, donde los primeros días de enero tuvimos el primer incremento de combustible, en febrero tuvimos otro incremento más y así posteriormente. Si había cosas negativas para hacer al turismo, se hizo en esas semanas previas, eso hizo que el turista se quede un poquito, analice la situación y salga a partir de la segunda quincena de enero, donde ahí sí los números empezaron a mejorar y por ende, obviamente tuvimos un febrero que ha sido bueno también. ¿Y el gasto, el consumo del turista? Tuvimos un gasto per cápita de 32.000 pesos, eso se traduce en el gasto diario que tiene el turista en entretenimiento, comercio, bueno, todo lo que hace a la actividad que se mueve en su día, hospedaje también, obviamente, todo el consumo que tiene el turista. Es un número que obviamente va creciendo año tras año, pero también tiene que ver con la inflación. Y respecto al hospedaje, ¿qué promedio se hablaba entre 4 y 5 noches de estadía? Sí, nos dio un 5,4 punto, lo que es el promedio de pernotación, si bien bajó con respecto al 2023, pero era una cuestión lógica también por una cuestión económica, donde si bien salían, disfrutaban, pero acortaban un poquito su estadía. ¿Y de dónde venía el turista? Sabemos que se repite también eso año tras año, ¿no? Sí, la procedencia, bueno, la sigue liderando lo que es la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba fue este año también, se manifestó de muy buena manera, marcando un 11,3% que si la comparamos con el año pasado creció también, la ciudad de Rosario también, obviamente, son las 4 o 5 ciudades y provincias que siempre se mantienen liderando y el plus que tiene Carlos Paz y lo dijimos también con Esteban, es que nosotros, bueno, limitamos de forma directa con 8 provincias en una distancia de 350 kilómetros que eso al momento de analizar o llenar el tanque combustible nos juega a favor. Claro, lo pensás, por supuesto. Bueno, estamos en vivo con Pablo Giachero, Pablo, ahora sí, para que puedas hablar también vos con Sebastián. Bien, hola Seba, ¿cómo estás? Renuevo el saludo, buen día, ya estuvimos hace un ratito por allí, no nos escucha Sebastián, ahí le activamos el... Te transmito la pregunta, se debe haber apagado su auricular. Lo que decía que en el contexto de todo lo que se ha dicho y de lo que uno ha visto y lo que se ve diariamente, todos han expreciado que ha sido una temporada buena en este contexto, ¿no? Los números por allí uno diría, bueno, es una temporada floja, pero hay que analizarla sobre todo en el contexto en el cual se ha dado, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Sí, la verdad que lo dijimos recién, este balance lo hacemos en el contexto que todos conocemos, que no vamos a entrar en detalles, pero teníamos una gran incertidumbre los primeros días de enero, la verdad que lo hablamos con los representantes de las cámaras, con las asociaciones y teníamos un poco de temor, ¿no? De cómo se iba a manifestar el turista, me hizo acordar en un momento en los momentos de pandemia, de previo y pos a pandemia, donde había mucha incertidumbre si iban a salir o no, si se iban a quedar, si iban a previsar a otro tipo de gastos, pero la verdad que, bueno, la condición humana, el ser humano necesita el descanso, necesita el ocio y utilizó todos sus artilugios para poder salir y disfrutar. De esa manera, como decía recién, Carlos Paz se pudo posicionar, se pudo demostrar nuevamente con respecto a otras ciudades turísticas, colegas, que promediaron un 45, un 50%, y Carlos Paz estuvo arriba del 60% y la verdad que eso habla de nuestro sector privado en primer lugar, porque nosotros somos conscientes de lo que apuestan, lo que diagraman, lo que dan la oferta directa es el sector privado. Nosotros como Estado complementamos, acompañamos con distintas estrategias, pero el que hace la apuesta fuerte es el productor teatral, es el hotelero, es el gastronómico y es el comerciante. Bien, el desafío imagino que ahora en lo inmediato es Semana Santa, con lo que significa porque va a haber una continuidad de feriados que va a dar varios días, porque el uruguayo tiene la semana de turismo justamente en esa época, el cambio más allá de los aumentos en la Argentina sigue favoreciendo para que ellos vengan hacia nuestro país. Seba, ¿qué van a hacer con el tema tarifas para Semana Santa? ¿Se van a manejar medianamente las mismas tarifas de verano? ¿Va a haber modificaciones teniendo en cuenta que entre otras cosas por estos días van a llegar ya las boletas de la luz con incrementos notorios e importantes? ¿Qué han hablado al respecto? Sí, es mantener las tarifas que ya lo hicieron, la verdad que nosotros tenemos un sector privado que viene manteniendo tarifas desde los primeros días de enero porque recién lo hablábamos con Carlos Asiloto de Azoga, si hoy tiene que hacer el traslado de... trasladar todos los impuestos o el incremento que tuvo el hotelero al mostrador por así decirlo como se dice a la tarifa a la calle no se podría vender ninguna habitación estamos hablando de incrementos que iban del 400 500% particularmente ahora en marzo nosotros tenemos ya los distintos incrementos impuestos como el caso de PEC y otros más que ya se han anunciado que son del 100% y obviamente eso mínimamente se va a tener que trasladar a la tarifa todavía no se han anunciado pero sí obviamente esto te lo puedo adelantar tanto la asociación de la gastronómica tanto la cámara de turismo van a tener que tocar un poquito los precios para pensando en lo que va a ser Semana Santa que bueno nos agarra parte de abril también pero debido a esto que vienen soportando ya con meses de retraso ya viene particularmente la hotelería viene con un con un congelamiento de lo que es la tarifa hotelera de ya hace varios meses bien Seba y después lo último que te pregunto va a coincidir el después de Semana Santa con lo que el mismo gobierno dice va a ser la peor de las etapas digo al menos hasta mayo y comienzo de junio digo ¿cómo se maneja un tiempo que también es medio allí frío para tomar decisiones? digo ¿tienen algo pensado puntualmente? ¿se va a trabajar en algo? ¿o se va a ir viendo también medidas de acuerdo al contexto político y económico del momento? sí mira justamente eso Pablo ya el día 7 de marzo el jueves 7 tenemos la primera reunión con la cámara de turismo con todos sus miembros para empezar a trabajar con las estrategias que vamos a hacer a futuro no a futuro en futuro cercano no a futuro por esto que vos estabas mencionando recién y posterior a eso ya cerramos también con Caro la reunión con los miembros de ASOGA para empezar a trabajar con las estrategias directas de cómo nosotros vamos a ir a futuro tenemos nosotros ustedes saben estamos diagramando una serie de ordenanzas también para que afecten de forma positiva al sector que eso bueno con Esteban lo estamos trabajando ya hace un tiempo con algunos legisladores concejales también así que eso va a beneficiar al sector pero también queremos escucharlos a ellos que si bien conocemos las distintas problemáticas de ver de qué manera nosotros podemos traccionar y ponernos de posición perfecto Seba muchísimas gracias como siempre un abrazo abrazo Pablo que estés bien muchas gracias Sebastián ahí te recibe el retorno mi camarógrafo Beto Pereira y vamos a entrar claro que sí claro que sí vamos a entrar porque sí todavía quedó el movimiento por aquí y estamos con Andrés García ¿cómo estás Andrés? ¿cómo andás? ¿cómo te va? ¿todo bien? presidente de la Cámara de Turismo quien también por supuesto estuvo formó parte de esta presentación del balance de la temporada ¿no Andrés? ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿todo bien? bueno primero destacar que nos pudimos juntar todos a charlar a conversar un poco como vecinos que somos lo que pasa en la ciudad ¿no? y bueno la verdad es que el balance es positivo habernos juntado es positivo la ocupación dentro de todo que tuvimos para el contexto del país que no escapamos a eso hablamos de la baja rentabilidad que lamentablemente tiene el negocio pero bueno contentos dentro de todo contentos mirando para adelante lo que va a pasar ¿no? Andrés desde la Secretaría de Turismo hablan que aún la ocupación en promedio sacando lo que fue carnaval es de un 66% ¿coinciden ustedes desde la Cámara de Turismo? sí puede ser sacando carnaval podría estar en el orden del 60% yo creo la verdad tuvimos 15 de enero 15 de febrero casi como una temporada normal y después los primeros 15 días y los últimos fueron más complicados con lo cual daría ese promedio ¿no? tiene variedad de hoteles que forman parte de la Cámara de Turismo ¿cómo le fue en general a todos? también según las categorías sí bueno eso siempre recalcamos cuando vienen los medios nacionales y nos hacen nota que es una gran virtud que tiene Carlos Paz para el público primero que tiene para todos los públicos el que quiere gastar muy poca plata tiene una oportunidad el que quiere venir a un buen hotel también la tiene hay para todos y otra cosa que no es menor que Carlos Paz es uno de los pocos destinos que no pone cantidad de días mínimos o sea vos vas a la costa y se alquila por semana o por quincena y nosotros nos adaptamos a lo que la gente necesita ese es un gran aporte que hace el cambio de camas que genera mucho desgaste estamos sufriéndolo pero es parte de lo que tenemos que hacer para que el mercado sea exitoso bueno y entendemos también que tuvieron ustedes que hacer una especie de congelamiento en los precios ¿no? ¿cómo lo están viendo ahora para lo que se viene en Semana Santa? bueno a ver ahora lo hemos ajustado un poquito nuevamente no llegamos a lo que tendría que ser nosotros en agosto desde la cámara los hoteleros tomaron la decisión tomamos la decisión de poner una tarifa fija en pesos ¿sí? y eso es lo que hicimos la aguantamos tuvimos un índice inflacionario que no es menor al 170% a diciembre ajustamos máximo un 10% los precios y bueno la verdad que eso hizo que los precios sean competitivos y bueno vamos a seguir para adelante con esa consigna ¿no? claro siempre tratando de acomodarse al bolsillo del turista sí, sí, sí a ver dentro de todo tratando de salvar nuestros costos hoy no vamos a ganar dinero este año no se va a ganar pero bueno no importa hay que seguir adelante y lo que no se puede caer es el destino porque eso es lo más difícil de recuperar recuperarnos nosotros como empresarios ya va a venir donde el país esté acomodado y cuando el país esté acomodado nos vamos a recuperar fácilmente ahora si el destino se cae es más difícil llevarlo nuevamente adelante y ese es el aporte que tenemos que hacer nosotros desde la solidaridad desde a ver yo soy nacido en Carlos Paz queremos la ciudad y es lo que hablábamos un poquito en la charla ese amor que tenemos todos por la ciudad prevalece ante los intereses personales ¿no? bueno recién también hablabas de la experiencia que por ahí tiene el turista en algunos de los lugares que vos trabajás ¿no? sí, sí, sí siempre cuento la experiencia que uno de mis emprendimientos que tiene una vista muy linda la ciudad con una piscina con borde infinito toda la gente cuando viene dice no parece Carlos Paz y bueno la verdad que para mí lejos de ser un orgullo este es una lástima que la gente no valore la ciudad que tenemos porque lo único que tengo yo es una vista a lo que ya existe digamos ¿no? así que bueno la verdad que sí tenemos una ciudad maravillosa cada vez con más empresarios que apuestan a la ciudad desde la parte hotelera y la parte gastronómica con muchísimos espectáculos somos la ciudad número uno de espectáculos en el país y bueno tenemos que valorar lo que tenemos porque esa valoración que tenemos y ese entusiasmo hace que la gente venga ¿no? claro vos marcabas eso ¿no? la colaboración del trabajo entre todos que decías que se hablaban también para poder dar información de Carlos Paz siempre en contacto sí, sí, estamos la idea de la cámara la cámara agrupa hoteles, gastronomía guías de turismo agencias de viaje empresas de transporte entonces comercio entonces una cámara muy integradora y tratamos entre todo de ir hablándonos para dar un mensaje en común que es lo importante que no aparezcan mensajes encontrados ¿no? muchas gracias Andrés por tu tiempo muy amable no, gracias a ustedes gracias a ustedes y por una ciudad como queremos muchas gracias y bueno y ahora vamos a tener la posibilidad de estar en vivo con el intendente Esteban Avilés aquí estamos con él bueno, ¿cómo estás Esteban? ¿todo bien? bueno, terminando lo que es este balance que lo repetíamos recién con todos los que hablamos que fue diverso todas las voces sí, totalmente pero así todo creo que ante la expectativa que había ha sido positivo hemos tenido un proceso que hubo muchas decisiones en el medio de naturaleza económica que hacían que la familia argentina piense el hecho de salir de vacaciones pero bueno como estamos hablando y viendo la estadística Carlos Paz está 15, 20 puntos arriba de casi todos los destinos turísticos más importantes del país eso habla de nuestra vigencia y también en esto de lo respetuoso que es nuestro destino con la familia argentina en el sentido que nuestras tarifas han sido muy adecuadas si bien el sector económico ha perdido en rentabilidad hemos mantenido realmente esa mirada de que siempre se ha caracterizado Carlos Paz de adecuarse a los procesos que ha tenido históricamente en nuestro país por eso de vuelta a destacar el trabajo de las instituciones intermedias al vecino individual yo siempre digo que Carlos Paz tiene un valor energético y de buena gente especial que se caracteriza porque nosotros entendemos el turismo no solamente como nuestra economía base sino que lo asumimos con una fuerte responsabilidad desde lo familiar de lo individual desde lo colectivo así que bueno destacar a todos que han hecho de que Carlos Paz tenga una temporada yo digo diferente al resto del país vamos a conectar retorno está conduciendo CPTV Noticias la primera edición Pablo Giacchero te saluda Esteban hola Esteban ¿cómo estás? buen día ¿cómo estás? muy bien ¿todo bien? muy bien muy bien para ponerle un contexto a la situación siempre uno por allí se fija en los números y los números suelen ser fríos ¿no? y lo marcabas vos y lo decías hoy en la conferencia y ahora nuevamente ¿no? uno debe analizar en el contexto en el cual se desarrollan las circunstancias o los hechos ¿no? y el contexto con el cual empezó la temporada y con el cual se está cerrando es un contexto muy particular y a pesar de estas dificultades a nivel país estamos hablando claramente Carlos Paz volvió a marcar el rumbo y esto es lo que verdaderamente me parece que hay que justamente subrayar marcar y exponer para mostrar ¿no? de producto del trabajo público-privado y que permite sostener una ciudad que vive del turismo Sí, yo siempre digo que esto no es una casualidad y una causalidad de cómo nosotros los carlospacenses nos identificamos con el turismo y la toma de decisión recién decía un empresario que en el mes de septiembre o octubre nosotros seguimos pacificando con un mensaje muy claro de mantener hasta más no poder el contexto de lo que era el impacto inflacionario y uno vio en otros destinos del país que realmente se iban con los precios muy arriba después bajaban en el medio de lo que era ya una temporada iniciada y en eso nosotros tenemos esa previsibilidad esa lógica de entender los contextos y por eso si bien se ha perdido en rentabilidad es una situación de obviedad pero bueno creo que por otro lado hemos ganado en esto de mantener que Carlos Paz sea la ciudad de mayor ocupación proporcional anual y más cuando recién tenemos los números de otros destinos turísticos que han estado entre un 40 35 y algunos hasta un 50% o sea nosotros estamos claramente arriba de un 65 76% habla que la ocupación ha sido más que positiva en el contexto actual y por eso también esto destacar acá no hay un solo protagonista de lo que es Carlos Paz sobre todo ese vecino individual desde lo familiar que cada uno hace un esfuerzo directo e indirecto en provocar que Carlos Paz sea una ciudad especial nosotros vivimos enamorados de Carlos Paz y más cuando conocemos el país por situaciones de trabajar con otros destinos turísticos y vemos realmente el protagonismo que tiene Carlos Paz en lo que hace a tomar decisiones de bandera por eso nuestra gestión ustedes saben muy bien hemos tomado en los últimos meses decisiones trascendentales para que el turismo se siga dimensionando para que sigamos incentivando inversiones y provocar obviamente que las herramientas que necesita el privado son de acompañamiento y de previsibilidad y cómo entendés que hay que encarar la etapa que se viene porque te tocó comandar una nave gigante que fue la provincia durante la pandemia y la salida de la pandemia una instancia muy delicada también porque el sector turístico se vio muy afectado cómo crees que hay que encarar lo que se viene tenemos semana santa a la vuelta pero después tenemos allí un periodo ventana donde hasta el mismo gobierno nacional estima que va a ser la época más difícil de toda esta etapa de transición que ojalá nos decante en un mejor momento ¿cómo se maneja el barco en esta etapa Esteban? Néstor, Pablo creo que Córdoba tuvo una experiencia muy importante y Carlos Paz se recuerda el tema de COVID fuimos la provincia más afectada porque obviamente el turismo para nosotros es una de las industrias más importantes y somos los que más rápido nos reactivamos en todos los procesos de trabajo de personalización de capacitación los protocolos los incentivos desde la provincia de cada municipio y bueno Córdoba después de salir del proceso más complicado de la pandemia fue el que más tuvo obviamente una adecuación y se potenció en los contextos de ocupación en el corto plazo y creo que Carlos Paz va a demostrar ese liderazgo recién todos decían lo mismo tuvimos una temporada que superó la expectativa ante lo negativo que estaba la foto del sector y todos hablamos de lo mismo de coincidir de seguir legitimando la toma de decisión de ver cómo invertimos los recursos públicos para que se potencie el marco del turismo y también que la agenda del privado tenga esta sintonía y sobre todo sumar a los sectores privados a través del municipio para que tengan también una estrategia en común y eso lo destaco que tanto la hotelera como el HT el centro comercial también hay que sumar y destacar lo de Mario Orso que tiene que ver con todos los empleados de comercio que antes era una institución que quizás no se la tenía realmente reconocida porque no era quizás la demás visibilización del producto turístico en lo que hace al marco empresarial pero quién puede desconocer lo importante que tienen hoy nuestros empleados cuando reciben al turista en nuestra ciudad por eso todos son importantes todos tienen que opinar y todos tenemos que transitar un proceso de toma de decisión que va a llevar a Carajá seguramente a vivir lo que estamos viviendo hoy que no hemos diferenciado de otras ciudades del turismo nacional lo último que te pregunto puede ser semana santa con la característica del turismo uruguayo y del turismo internacional que se mueve tan puntualmente una fecha clave para ratificar esta idea tan importante de Carlos Paz de estilo internacional digo puede ser esta una instancia para que se pegue un nuevo empuje si yo lo que veo siempre en la historia de Carlos Paz hace muchos años atrás la cantidad de uruguayos que venían en lo que era Semana Santa siempre se mantuvo esa relación pero se ha fortalecido también en los últimos años yo siempre digo que tanto Carnaval como Semana Santa hablar de que vamos a estar llenos es una situación de sentido común porque Carlos Paz siempre trabaja bien en ese contexto pero obviamente esto que decís Paolo nosotros estamos claramente encarando un fuerte posicionamiento de marca en Uruguay en Paraguay estamos empezando a trabajar fuertemente Brasil y Chile porque sabemos que es un gran desafío obviamente que ingresen divisas y obviamente estos sectores tienen otra realidad económica que para nosotros son más que importantes así es Esteban gracias por quedarte allí unos minutos ya te estabas yendo pero bueno queremos conversar contigo porque es importante siempre tener la palabra de la máxima autoridad de nuestra ciudad así que muchísimas gracias gracias no gracias vos estabas esperando que llegues allá al estudio porque estabas recién acá entonces me quedé esperando para que llegue y podamos hacer la nota vine volando llegué con lo justo menos mal que tenía la camisa puesta solo el saco hizo falta nada más sí menos mal gracias Esteban muchísimas gracias muchas gracias bueno ahí teníamos Pablo impecable la palabra del intendente Esteban Avilés y ahora sí no quedó nadie cerramos nosotros apagamos la luz de aquí del salón de arte de Mario Lange excelente impecable trabajo el tuyo el de Beto el de Dana allí para poner en el aire todas las voces de lo que ha sido esta conferencia de prensa muchísimas gracias Sofi en tu nombre al resto de los chicos allí me quedo acá mira me quedo acá con el caballito me subo y salgo a dar una vuelta con el caballito de Mario Lange el que está en la puerta de entrada es de Beto el que está en la puerta de entrada es de Beto el caballo ah ya es tuyo Beto sí ah bueno bueno ok y Dana ¿cuál te gusta vos Dana? te gusta este el del medio ok la Dana se va en este y yo me voy en el otro ahí estamos nos vemos Pablo chao Sofi muchísimas gracias allí estaban nuestros compañeros de trabajo que han hecho un laburo excepcional realmente para aplaudir y hemos escuchado a todas las voces de lo que ha dejado la conferencia de prensa vamos a buscar la primera pausa no se crean que es todo lo que tenemos todavía tenemos bastante más por delante y que seguramente compartiremos en un ratito nada más después de estos breves minutos de la pausa ya venimos ¿sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? a partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico ingresando a la página web de la municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en contribución municipal le das comienzo a la adhesión completa los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del ciudadano digital adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente unidos hacemos una ciudad sostenible gobierno de la ciudad municipalidad de Villa Carlos Paz ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar que bueno que vos te muevas con nosotros MOV Radio 89.1 MOV 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 Vení a Genesio y aprovechá la mejor financiación. Tres cuotas sin interés y seis cuotas fijas súper bajas con el nuevo plan Cuota Simple. Cinco cuotas, cero interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito Genesio. Compra online en genesiogar.com.ar con la entrega más rápida. ¡Suscríbete! En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000 EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. Preparate para la vuelta a clases con Genesio. Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Compra online en genesiogar.com.ar con la entrega más rápida. ¡Suscríbete! 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 Y veamos una radio que te haga compañía todo el día Con las canciones que más te gustan Y que te hacen bailar Qué bueno que vos te muevas con nosotros MOV Radio 89.1 MOV CPTV, 10 años junto a vos La continuidad de días con temperaturas extremas Produce mayor uso de equipos de refrigeración Por eso, seamos solidarios Usa el aire siempre a 24 grados Y solo en los lugares que estás habitando Utilizando responsablemente la energía Mantenemos un servicio de calidad Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable EPEC, la energía de Córdoba En la vía pública convivimos todos Peatones y conductores Como peatones, los cruces de calles o avenidas Realizarlos siempre en las esquinas Si la senda no está pintada, imaginarla Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás Protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás Para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión Es un mensaje de concientizar para prevenir ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada Espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa En la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de... Abrimos este nuevo bloque de CPTV Noticias y vamos a compartir la palabra de Carolina Rodríguez quien estuvo al mando del programa de Vida Activa y Saludable que se desarrolló durante todo el verano y que tuvo su cierre, su actividad de cierre el pasado fin de semana Bueno, Caro, terminó finalmente lo que fue Vida Activa y Saludable, lo que ha sido ciclo de verano pero bueno, hay grandes actividades para el resto del año Sí, el ciclo de verano estuvo muy lindo estuvimos con natación, aquagym, actividad física y para lo que es todo el año es ampliar en distintos distritos de nuestra ciudad por eso el compromiso es mucho mayor y trabajar con lo que son los polideportivos el polideportivo Sol y Río, el polideportivo de Zona Oeste el Arenas, también el Club de Abuelos, centros vecinales y tener ahí actividad física, Newcom también educación emocional biodanza, bueno, son toda una serie de actividades que les estamos ofreciendo las inscripciones empezaron el día de hoy las pensamos también por distritos así que se han distribuido las chicas por cada lugar para que ellos puedan acceder e inscribirse y elegir porque la idea es también apuntamos a un sujeto de derecho un sujeto autoválido, el envejecimiento activo entonces poder realmente elegir qué me gusta, qué deseo y a qué quiero focalizarme también comenzamos las inscripciones de acá a unos días en el programa universitario para adultos mayores en lo que es teatro y educación emocional esos son los días miércoles desde las 2 y media de la tarde hasta las 6 de la tarde esa es la actividad que da el programa universitario y también está el Impulsate que es enfocado a discapacidad donde este año tenemos desde la parte de cultura murga, ritmo, teatro desde la parte de deporte el deporte adaptado fútbol y algunas cositas más que nos faltan de definir después como siempre las capacitaciones laborales y un área más que decidimos incluir que es el fortalecimiento de las personas con discapacidad o sea darle talleres para ver y focalizar cuáles son sus habilidades y cómo fortalecer el currículo y también dentro del área siempre tenemos lengua de señas que ya están abiertas las inscripciones en el primer nivel y que abarca hasta el sexto nivel bueno estás comentando detalladamente todas las actividades donde todos se pueden sumar por supuesto y bueno y han tenido una gran convocatoria lo que bueno ya están abiertas las inscripciones cómo viene ya se van sumando gente y aparte bueno para tener todo lo que son la gente un rato libre para hacer varias actividades físicas que no es más importante Sí, la convocatoria es altísima yo te digo que en la sucursal nuestra de Florida están haciendo colas en este momento y la verdad que nos pone sumamente alegres porque la propuesta tanto en discapacidad como en personas mayores es el compromiso que tenemos nosotros como municipio a cargo del intendente y también de la secretaria secretaria y de la dirección de desarrollo social educación género y universidad a cargo del profesor bueno para que quieran inscribirse como pueden ser acercarse a la sucursal o si no por otro medio como puede ser no, no personalmente porque tenemos que completar las fichas que siempre se hacen este año las hacemos a nivel digital pero tienen que acercarse en qué horario pueden hacerlo en el horario de 8 de la mañana hasta la una de la tarde pueden hacerlo cambiamos de tema y tal cual lo establece la carta orgánica municipal ha quedado conformado el parlamento juvenil de Villa Carlos Paz en este caso con un acto de proclamación y asunción de las nuevas autoridades bueno Charlie una nueva asunción de las autoridades del parlamento juvenil si, muy contento porque además de la asunción formal que han asumido muchísimas instituciones juvenil en nuestra ciudad hemos tenido la participación del grupo local John Sharp son chicos de 14 a 20 años que forman parte de la incubadora de proyectos culturales que tenemos en la fábrica usa la sala de ensayo como estudio así que bueno muy contento también además de la asunción formal además de tener acompañamiento de todas las instituciones podamos brindarle espacio a nuestros artistas locales la inclusión de la juventud no como una política fuerte aquí en la gestión si, sin lugar a dudas son políticas públicas fuertes que se sostienen a lo largo de los años este parlamento cumple 13 años ya que se viene sosteniendo sosteniendo porque sin lugar a dudas es una decisión política darle a nuestros jóvenes un lugar protagónico dentro de la toma de decisiones pero también se sostiene porque los jóvenes aprovechan estos espacios lo utilizan de una manera responsable entonces sumamente gratificante que se pueda repetir año tras año bueno intendente una nueva asunción del parlamento juvenil si, la verdad que muy contento esta institución que se inició en el 2012 que fue un gran desafío que fue la primera vez que el país tuvo un parlamento joven plural diverso porque creo que eso apuntamos veníamos de juventudes muy estructuradas muy partidarias condicionadas y creo que esto provocó un cambio de visión de cómo debe participar para el joven más en una ciudad tan amplia como la nuestra con tantas instituciones intermedias bueno, nuestro modelo fue tomado por un montón de ciudades en la provincia y en el país y hoy hay chicos que tienen que ver con las instituciones partidarias de la ciudad que tienen que ver con el deporte con la cultura con las instituciones de fomento la verdad que bueno da un orgullo importante porque aprenden a conocer el rol y el objetivo de cada institución son dirigentes formados y después bueno se transforman en dirigentes institucionales tanto del vecinalismo o de algún sector partidario obviamente de un contexto de participación que quieran hacer o tanto de la parte pública y privada pero con un conocimiento de la historia de la ciudad de la identidad de bueno creo que de eso se trató el espacio de juventud darles herramientas a los jóvenes para ser protagonistas y lo han demostrado con creza y ahora nos vamos a la información del ámbito provincial en este caso puntualmente para hacer referencia a la reunión de capacitaciones que mantuvieron más de 100 intendentes de la provincia de Córdoba con el gobernador Martín Chargior a la cabeza cuyo destino final era la capacitación en guardias municipales vamos a ser rigurosos no es que el ministro va a seleccionar no es que los funcionarios no, no, no esto está en manos de los institutos de planificación esto está en manos de las universidades porque nosotros queremos que esto ayude a la gente queremos en serio que sea una herramienta de transformación no buscamos maquillaje y necesitamos que hagan un esfuerzo de la misma manera que vamos a hacer nosotros porque hemos hecho un esfuerzo en jugarnos a aprobar una ley con una resistencia tremenda al cambio porque había que modificar un montón de paradigmas tanto para dentro de la organización como para afuera vamos a hacer una inversión también importantísima en tecnología en autos en armamentos no letales en capacitación todo lo que conlleva armar una lógica de una nueva fuerza de prevención del delito uno sabe que como gobernador no está solo en la provincia sino que tiene intendentes y jefes comunales que también quieren a su gente y van a poner todo pero todo el esfuerzo para que Córdoba no pare y para que Córdoba siga adelante y que viendo esta problemática difícil no hicieron como el avestruz no esconden la cabeza abajo del piso a ver si este tema pasa levantan y le ponen el pecho porque defienden a su gente y priorizan a sus vecinos son todo un ejemplo de líderes locales muchas gracias buenas tardes muy bien vamos a hacer nuestra segunda y última pausa en este mediodía nublado que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz y a la vuelta hablando de día nublado seguramente repasaremos ya los datos del tiempo en los últimos instantes de nuestro programa ya venimos sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital a partir de abril de dos mil veinticuatro los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico ingresando a la página web de la municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en contribución municipal le das comienzo a la adhesión completar los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherirte a todos juntos a través del ciudadano digital adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente unidos hacemos una ciudad sostenible gobierno de la ciudad municipalidad de Villa Carlos Paz y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar que bueno que vos te muevas con nosotros BUS Radio 89.1 MOV VENÍ A GENESIO y aprovechá la mejor financiación 3 cuotas sin interés y 6 cuotas fijas super bajas con el nuevo plan Cuota Simple 5 cuotas 0 interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito GENESIO compra online en genesiogar.com.ar con la entrega más rápida Música 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 En Córdoba las tormentas son intensas durante el verano ante este fenómeno climático preservar la vida es de absoluta prioridad si ves algún cable cortado en la vía Música Música Bueno, saben ustedes que el próximo 8 es el Día Internacional de la Mujer y es por ello que hay una serie de celebraciones que tienen que ver puntualmente con esta jornada pero aquí en CPTV lo vamos a disfrutar y lo vamos a compartir con todos ustedes que están allí del otro lado que diariamente hacen la punta de acompañarnos y estar al pendiente y de ser parte de esta gran familia por ello que van a poder disfrutar las voy a contar bien de grandes premios para aquellas personas anotarse aquellas que no registran deudas y a las abonadas que se sumaron a esta familia durante el mes de marzo el Día de la Mujer será con todo y nuestro primer premio del mes será para ellas te gustaría disfrutar por ejemplo de un día completo pero absolutamente completo de spa en el Mónaco Hotel Resort bueno con CPTV va a ser posible esto porque vamos a premiar a todas las mujeres en su día si sos abonada de nuestro cable y no registrás deuda o contrataste el servicio durante el mes de marzo tenés que anotarte dejá tu nombre completo últimos tres números del DNI o número de cliente ser seguidor de arroba CPTV oficial.ok y podés compartir en tus historias para duplicar las chances así que anunciamos los tres ganadores del voucher el viernes 8 de marzo son ganadores del voucher pero doble o sea no es para una es para dos personas si con todo eso vas a poder disfrutar de un gran día de spa en el Mónaco y que incluye circuito húmedo sauna seco sauna húmedo climatizada masaje relajante desayuno o merienda te la vas a perder no hay forma no bueno tenés que anotarte en las condiciones que reciente repasamos lo podés ver en nuestras redes sociales también solamente hace falta que estés al día te anotás replicas en las redes para tener más chances de participar y festejás el día de la mujer de la mejor manera claro de la mano de Carlos Paz Televisión así que te invitamos a que disfrutes de esta gran posibilidad vamos a ver los datos del tiempo como se viene el pronóstico para las próximas horas 24 grados de máxima para el día de hoy en Villa Carlos Paz y en gran parte de Punilla 25 para Malagueño y 26 para Córdoba Capital también así que así están los datos del tiempo con los cuales despedimos el día para mañana martes mínima de 16 y máxima de 25 con cielo absolutamente descubierto el miércoles tendremos una máxima de 27 con cielo parcialmente nublado y el jueves la temperatura máxima será de 28 grados con algunas probabilidades de lluvias que aparecen en el horizonte eso ha sido lo último de nuestro programa del día de hoy nos vamos mañana repasamos un mensaje que nos ha quedado al pendiente pero no tenemos más tiempo a las 7 de la mañana